Hoy vamos a hacer unos panecillos, estos moldes que estoy utilizando aquí son de la medida de 6 pulgadas por 3 así es que lo primero que vamos a hacer es poner a calentar el horno a 350 Fahrenheit o 180 grados así es que vamos con los ingredientes, es un pan red velvet o terciopelo rojo como ustedes lo conozcan ahí tengo los ingredientes, se los voy a ir diciendo conforme los vamos a ir agregando a la mezcla lo primero que vamos a hacer es en la leche le vamos a agregar una cucharada sopera de vinagre de manzana son 250 mililitros, es leche entera al aceite le vamos a agregar una cucharada sopera de esencia de vainilla y son 120 mililitros de aceite a la harina le vamos a agregar una cucharada sopera de polvo de hornear que son 300 gramos de harina todo uso una cucharada sopera de polvo de hornear y 15 gramos de cacao en polvo o coca en polvo aquí tengo una cucharada sopera de bicarbonato y una cucharada sopera de vinagre que los vamos a ocupar para más adelante en un bol vamos a poner lo que son tres huevos grandes a temperatura ambiente y ahí mismo vamos a agregarle lo que es el azúcar que vamos a ocupar 250 gramos y vamos a batir estos dos ingredientes primero bien batidos nos vamos a tardar aproximadamente unos 5 minutos o un poquito menos según la potencia de su batidora de ustedes por eso es bueno ya tener el horno calentando para mientras que nosotros estamos preparando la mezcla de nuestro pan red velvet o terciopelo rojo pues bueno el horno ya esté listo que aquí más o menos nos vamos a tardar desde principio a fin unos 15 minutos por mucho tiene que quedar así con esta consistencia con este color tiene que cambiar de color ahí me adelanté mucho en la cámara de un color amarillo a un color más cremita tenemos que seguir batiendo como vamos a saber que ya está nuestra mezcla lista que son estos dos ingredientes primero pues vamos a nosotros a tocarlo con el tacto de nuestros dedos y ver y sentir que ya no se sientan las bolitas de azúcar de esta manera es que ya nuestra mezcla está lista o ya casi está lista por eso les digo entonces como es una batidora de mano me tardo un poquito más en la batidora de mesa puede ser que se tarden un poquito menos o igual la idea es que se tiene que desbaratar muy bien lo que es el azúcar una vez ya lista nuestra mezcla pues aquí ya vamos a agregarle lo que es el aceite y lo que es la esencia de vainilla con la batidora prendida en una velocidad baja que se esté ahí revolviendo y revolviendo y una vez que nosotros ya integramos muy bien el aceite con la esencia de vainilla o pueden ponerle alguna otra esencia ya saben que también hay esencias que venden con sabor a a red velvet así a red velvet pan o a terciopelo rojo yo la he visto en la tienda pero no me la he traído entonces por eso le puse esencia de vainilla y vean esa es la textura de la leche o del suero de leche o no sé cómo le llaman ustedes pero yo le llamo buttermeal así le conocemos buttermeal es leche agria que eso aporta al pan a que nos quede más suave entonces por eso les comento es opcional si ustedes quieren humedecer un poquito el pan pero no es tan apto para mojarlo 100% tres leches le pongo ahí color rojo en gel ya sea en polvo o en gel así como se lo estoy agregando yo pónganle pues ahí al ojo ustedes le van calculando el color tanteando el color porque bueno el rojo con el color chocolate una que el chocolate aporta pues también sabor y el rojo pues nos va a aportar ese color que ocupamos en color como un rojo intenso entre oscurito y bueno ya que le agregamos le revolvemos con una espátula acuérdense siempre pues hay que tener una espátula a la mano pues para estarle revolviendo ahí porque si es necesario de vez en cuando ayudarle también ¿verdad? vamos a tamizar aquí nuestros ingredientes que viene siendo el azúcar el polvo de hornear y lo que es el cacao en polvo sin azúcar o cocoa en polvo yo lo conozco como cacao en polvo porque así es como trae el nombre en el frasco donde lo compro bueno en el envase y hay que tamizar porque pues luego trae así como muchas bolitas y estas luego suelen quedar en la mezcla ahí fijas si es que no lo tamizamos y vamos a revolver ahí por un minuto aproximadamente a que se integren muy bien los ingredientes estos y con la velocidad pues bajita y ya ustedes luego le suben a la velocidad si creen que con la bajita no está batiendo muy bien y ayudándole a la batidora también de vez en cuando pues con una espátula despegar lo que se le queda en el borde y así yo estoy utilizando tres moldes pequeños porque quise hacer un pastel alto pero para mi experiencia les cuento a mi yo prefiero los pasteles normales que sean más bajitos no tan altos porque luego este me cuesta un poquito más trabajo decorarlos y más adelante pues ya les dejaré el video ese pues para que vean como fue que lo decoré que fue una decoración muy sencilla para este pastel tercio pelo rojo o red velvet así lo conozco yo y aquí en este momento ya le vamos a agregar el bicarbonato con el vinagre que es una cucharada de cada una y para que eso también nos ayude a que el pan nos quede esponjadito entonces si no le ponen todos estos ingredientes la verdad no estoy segura si les va a quedar su pan porque luego me preguntan y puedo quitarle puedo omitirle a esta receta miren si la hacen la receta tal cual yo les comparto estoy segura que les va a quedar muy bien la receta entonces este yo les recomiendo no omitir o no cambiar por ningún otro ingrediente son pocos ingredientes no son muchos y una vez que ya está lista nuestra mezcla que revolvimos ahí por medio minuto nada más a que se integre bien pues ahora sí miren cómo se ve la mezcla así aguadita no es una mezcla espesa pues vámonos a los moldes a engrasarlos con el desmoldante casero de tres ingredientes ya saben manteca vegetal aceite y harina y harina mezclan los tres ingredientes muy bien y los ponen en un refractario mismas cantidades pueden usar una taza la que sea que ustedes tengan en la cocina no tiene que ser taza medidora para que hagan su desmoldante casero y ya luego lo ponen en un frasco y lo llevan al refrigerador y ahí lo mantienen por algunos meses así es que yo les recomiendo que tampoco no hagan una cantidad tan grande verdad si no se dedican tanto a lo de la repostería yo le pongo papel de hornear a los moldes porque se me hace más fácil también desmoldar pero en caso de que ustedes no tengan pues solamente le ponen su desmoldante casero y le doy como vieron ustedes unos golpecitos ahora sí lo llevo a hornear 30 minutos pero ustedes a los 25 minutos revísenlo el pan y si creen que ya está listo a los 25 minutos pues ya lo sacan recuerden esto siempre yo se los he comentado va a variar este entre los hornos porque hay unos hornos que están más viejitos y hornean más lento y hay otros que son nuevos y hornean con una temperatura muy alta entonces ya una vez que ya están aquí los panes inmediatamente yo los saco en una rejilla los voy a dejar a que se enfríen la luz no me ayuda mucho a que se vea el pan así bien rojito pero como ustedes vieron en el horno en el horno este sí agarra bien su color porque me ayuda la luz del horno y Gracias por ver el video